2 a 2 está el partido, Vinicius que bien la hizo el brasileño, pase rasante, Rodrigo tiró, gol, 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 del Real Madrid. Apareció Rodrigo, el brasileño, recibió de su compatriota Vinicius Junior, el servicio por izquierda rasante y el ex hombre de Santos, le rompe el arco al guardametas a Mirjandanovic, que nada puede hacer ante el disparo del sudamericano. Golazo de Real Madrid, derechazo de Rodrigo, traspase de Vinicius Junior, Real Madrid 3, Inter de Milán 2, gol.